4.574 4.000 jaun a la verga wey yo llevo más kills menos jaun 2.192 damn cuando hablo hecha hombre es ahí tengo que entrar como tal ya 23 llevo 27.651 ya más que yo llevo 22.000 ya ver a un game average rounds 19 y el game score el average game score 34.500 pase no 345.590 el game 832.170 hace cuatro días ya no es que tú juegas esto más seguido para decir que cambiamos aunque hay los bogums customizados este para el carajo me llevo este go bol go este que es el nivel por aquí tenemos este amos thank you from you top view instead of your weapon magazines oh este chicle es bueno como para cuando no necesitas recargar este brega stock ocean vamos a checar los megas que tengo por ahí after stays ese es bueno no mmm finito supongo que este es abierto que lo que está abierto ni idea que un round robin oh no 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 yo no quiero esto que tu quieres leche te diré la mami corre corre antes de que se acueste no me voy a usar dos chicle es bueno este es el gorito estoy haciendo chicle oh espérate que hay que es el gorito me hice cuatro petaholics Me puede hacer solo un de esto Carajo, los cajoles buenos, no puedo hacer No puedo hacer nada más Déjame cambiar el chicle, le faltará Déjame dejar esto y dejar el segundo Quitamos este y ponemos este Quitamos este Y de los buenos pues me llevaré Yo me llevaré el que va a ser crawlers Nada así, wow Este, para ser chavito Y cual más yo no uso Ah, chica, no sé qué más hay por aquí Ah, pero yo salí de esta ya que aquí no hay paga points Sí, hay Ah, pues vamos a jugar en este Aquí no hay paga points Ah, sí, ese arma pues yo no me lo sé Ya sí Y ese arma pues yo voy a tomar bien rápido ¿Está cedido? No, 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 dame un segundito que estoy cambiando el chicle Aquí tengo dos crawlers para el carajo Se dé para acá, pues Yo tengo 15 por usarlo también Ah, bueno Ah, bueno, como es que ahora tú acabas de subir de nivel Y tú acabas de hacer precios Yo estaba en el nivel 2 ¿Seguro? Sí, yo le hice la última vez que jugué Y jugué una partida más Pero me botaron rápido Yo no sé Yo diría que como Con un mapa un poquito más Steril Ay, cabrón Va a empezar la caneta Cabrón, yo voy a correr para el teletransportador Porque yo ni me acuerdo Como es raza mi mierda ¿Sabes dónde está el teletransportador? Porque yo no me acuerdo ¿Ah? ¿Ya está conmita en la mitad? ¿Cómo carajo? Sirveme un cantito Por favor, ya estoy jugando Y ahora lo he hecho exagerar Mañonza Eso es de los dos Mañonza ¿Dónde está disparando ya? Aquí Sí, pero espera Los hombres están muy rápidos aquí Sí, cabrón Pero empezaba a dar una orden Más quebrosa Sí, pero es después del juicio Tú, matalo Ahora Todavía, todavía Yo te aviso cuando Vamos, 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 vamos Vamos Este ruido El traje Yo te voy a bailar para abajo Oh Oh, mi idea es bien cool, me gusta como se escucha o sea todo el bajito así ven tengo un problema el zombie me salve ya lo mate yo me acuerdo que ese cabrón era un avión difícil de matar ya hay que salir de aquí un rodito muy chiquitito para esto de rango esto es fácil no sé de dónde salió no sé qué vergas pasa pero siguen saliendo zombies con cojones ahora sí hay que irnos no sé de dónde salió no sé de dónde salió no sé de dónde salió Pero esto se me ha dado un tiro Mira aquí en una cuda ¡Puñata! ¡Me ato a la cuda! ¡Ok! ¡No me pasa! ¡Oh! ¡Yo puse que se activara el pack de la próxima que yo coja de las cajas! ¡Oh! ¡Va a quien viene por ahí! ¡Ya está! ¡Para a ver esa musiquita! ¡No me voy a... 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 ¡Está la madre! ¡Pasaste exactamente con el chico! ¡No me voy a... ¡Ay! ¡ mają la caja! ¡Perfecto! ¡Oh no, ahí voy a... ¡Ay no! ¡No me voy a... ¡Hey gorgeous! ¡I'm Tank! ¿Cómo que lleváramos... ¡Vamos ahí! ¡Yo voy a... ¡E verá, me voy a... ¡Yá! No, yo lo que tengo es la PNR. Escucho balas como del back a punch. Es la tuya. Y esta luz, no hay que prenderla. Si. No se donde salieron ahora. Fogieron por la espalda. No hay que prenderla. No hay que prenderla. No hay que prenderla. carajo recuperador tienes cabrón no me cae en el rm cabrón no me hagan otra vez de donde puñeta salieron otros yo tengo como un ojo ciego o algo cabrón yo no los veo por un ratito verdad pero yo tampoco los puedo escuchar vale hay que irnos para la verga de aquí vamos para otra caja vamos para otra caja mira hay que irnos vamos para otra caja 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 hay no el zombi este ya lo vi lo tengo yo pues yo también tengo uno tomare no 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 ángulo opción no brian no no en la derecha hay todos muertos en la derecha niña niña la cabrera izquierda, atrás, atrás izquierda, ahí ahí es donde estaba caí para ahí, dale para atrás bájate, bájate bájate estando ahí, si te quieres quitarle el casco te lo puedes quitar mátalo no tengo el casco, ¿verdad? mmm no 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 3 2 1 no 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 Hijo de puta. Es como si estuvieras jugando por mi. Oye, estoy... Me pincharon y me dieron un cantazo. Hijo de puta. Ay, ay. No jodas, tus zombies son más fuertes que los míos. No jodas, tu sabes que aquí te puedes quitar el casco, ¿verdad? ¡Ajá, no! ¿No? Aquí es mejor que con el casco y el no casco. ¿Qué puedes escuchar? Aquí, solamente aquí adentro, porque esto es artificial. Ay, madre mía. ¡Más! ¡Yo necesito más! Yo no tengo ningún jugador de puesto. Yo tampoco. Ahí tengo la cadena y esa. Ahí tengo la cadena y esa. ¡Hijo de puta! No. la cuda no sirve para este ram la cuda si sirve la algo tiene que servir aquella no recuerda es una senji por así decirlo hay que dejar uno y no comprar los jugos vamos a ver donde estan los jugos vamos a buscar a ver donde esta la salida hay de verdad salida ahi se murió en 30 segundos tu tienes mas chavo ahora aqui bueno como te llegaste ahi? por entrar para adentro no brinca adentro de ese hoyo si la salida ya va vuelto a seco ok ok que es lo que habia por aqui por aqui habia uno ahi noo oh oh que es eso? que es el monstruo como lo matamos? pero si yo me compro un fresco por aqui el de las balas ahi vea 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 el azul es donde empezamos que es esta vibracion? oh ok se prendio algo por aqui no vamos a poder salir por aqui no sages para allá no vamos a salir para allá vamos 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 que es por aqui un zombi que puta esta aqui aqui esta el de correr rapido ahi el necesita de eso hay una mesa de verga esta ah mira ahi esta el de revivir no vea revivir holy shit ahi 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 no esto es un juego de simon dice eso es mierda el servizal de aqui ah ni modo falta la roja que ese ruido ah todavia esta bien esta prendida de mierda si yo entro me madara para la excavadora pero con una gana tu pasaste para alla cabron ah hay ahi es un reguido es un reguido que es un reguido qui es un reguido que se puedes ver es un reguido yo creo que aquí está sí, aquí ya puedo respirar ay no ah por acá, por acá, por acá voy a ponerme el cusquito este es el de mi escapadora sigo con las argus, papá yo tengo la dracon dura me mata de uno sí, me mata a un 20 para los zombies que aguantan 5 y 10 tiros ahí está, de eso es posible dale dale hue puta cabrón no 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 estoy muriendo tiene chance antes de que de esto o sea, ven por el otro lado oh carajo, perdido jugo cabrón ven Mario no 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 que pasa esa música yo pienso que es con el zombie ese grande el zombie el astronauta malo ah como como jejejeje paga el chef no yo no voy a coger ese tengo la man over y la dracon compra tu la próxima caja y este juego quiere no joda en la caja que salio ahí la visita creo que era esta por ahí si me pincharon ahí cogiendo la caja cabrones de donde hue puta tengo el mismo chicle de ahora mira otra vez para el piso casi casi es que no se escuchan entonces cuando ya tienen encima ya es tarde porque son tantos de cantazos insta kill insta kill i'm about to go on a killing spree 3 3 5 6 6 Oh hell yeah me do I'm going to get a ladraco Oh No point No sé a dónde sale el más álbum, pero puede salir el más álbum valentemente. ¡Mira, cabrón! ¡A la madre! ¡Yo le di al chicle! ¡Oh, espera! ¡Mira, cabrón! Ya calentábamos. ¿Para no conocer tanto el mapa? Ya vamos lejos. La recargada estaba en Puerto Rico y la roja nunca la ovió. Supongo que nos odió. ¿Dónde está? Play Store. Vamos a descargar esa mierda para ver. Porque ya todo el mundo me tiene hostia con tanta mierda de Among Us 2. Among Us. Pero eso en el celular me necesita. Sí. A menos que ya Apple haya peleado con la compañía que lo hizo. Ahora, vamos para aquí. Este es el recalentamiento. Este es el recalentamiento. ¿Cómo es esta vaina? Estoy descargando. Estoy descargando. No importa. No importa. no sé, se ve como bueno, 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 looks like there ain't no power ¡Suscríbete! 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 Just hit me! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 hay otro fallo en el frente hay otro fallo en el frente hay otro fallo en el frente vamos a ver cuando voy a correr voy a correr voy a correr 3 1 ¡Discounted killing! ¡Dale! 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 ¡Dale a uno! ¡Dale a uno! ¡Fight me close up isn't fair! ¡And now I get a sniper rifle! ¡Sí! ¡Ya! ¡Esa de estar 90 ahora! ¡Está dando guapo! ¡No! ¡A mí se me está olvidando! ¡Fucking! ¡Coja el chicle! Yo no lo entendía hasta ahora Si me encuentro balón, por favor, qué maldito Ay, me aliento Silla A que sobrevivo este haun gastando las últimas 40 gimbadas que le quedan a esta Voy a estar aquí arriba con esta porque haría sniper No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, Dios, eso fue para el carajo esta mejor Hey, player, I need more ammo or we're going down. Get out, Freakbag! I fight back! Reduce! Reduce! No, 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 no. I lost the control of the zombies, you didn't tell me about it. No. Are you ready to party, gutter slugs? Oh, the city? Yes. Uh-huh. Oh my God. Oh, dude. This is a talent. Oh my God. Oh my God. First time I'm running and then disappear. Just like my four wives. ¿Y la caja apareció? Si Otra vez la loco ¿Y la caja apareció? ¿Y la caja apareció? ¿Y la caja apareció? ¿Cómo yo llego allá? Vamos por allá ¿Y la caja apareció? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Te voy a quedar arriba tú o yo? ¿Tienes que? Sí, pero ahora lo puedo dar arriba. ¿Te voy a quedar arriba? 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 Tengo el engine Tengo el engine Tengo la Dingo y la FPK Tengo bien Tengo la Dingo Como si no fuera suficiente Me dan un amigo Tengo la Dingo 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 ¿Qué es eso? Me estaba apuñalando en este grave ¿Estás hablando conmigo? Si No 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 No, 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 no 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 Sus ases están cubiertos, por un momento, en cualquier modo. Voy a salir con esto acá abajo por el segundo. ¡Sus asesino en el hogar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! beauty este tema la verdad Vamos a hacer nuestro control acá arriba Oh cabrón No hay chicle de bala, eso es lo que me jodieron No hay nadie que le puso La verdad es el arma abajo No hay nada como un SRG De abajo me jodieron No sabe quién está abajo Si Si Oh un buen juego ese Que juego ese? El del teléfono? Ajá Vamos a ver como es Host Internet Vamos a ponerle Lo mismo B3 B E B3 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 B B3 B Ok B3 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 Cero oh no puedo poner bueno ya es como el de 4 personas vamos a tener que jugar a parte de 4 creo que son 2 no no crea game impostor uno mas player pueden jugar hasta 10 le damos free play local o online online le dico le dico le dico le dico le dico 5 le dico le dico le dico le dico le dico le dico colosio mira si ves colosio colosio bellacoso bellacoso maya isi sabadillo ducho le dico le dico bien ok el negrito saris negro y ahora me voy a hacer un refresco cuando entre le dico ok en donde dice chat, todo en español o en inglés donde dice chat chat, de hablar cuando vayas a entrar a un lobby te va a decir o sea cuando tuve todos los nombres de la gente te dice dice other en chat o sea yo tengo español dime ahora que ve me dice Judith y en este front de server hapin' often, check your network train might be ya venin' incho me dice cuando lo ven, repare a refer Judith con este front de server pero niggas si ni siquiera entre deja abriendo full guy